Más de 300 juegos de libros chinos fueron donados el jueves a la Biblioteca Pública de Queens en el barrio de Flushing, en Nueva York, para promover intercambios culturales entre China y Estados Unidos. Los libros, la mayoría de los cuales son para niños, están impresos tanto en chino como en inglés y cubren una amplia variedad de temas sobre China como historia, leyendas, cultura y arte. Durante la ceremonia de donación, Shen Yang, jefe de la Biblioteca, expresó su gratitud por la donación. Dijo que la mayoría de los inmigrantes chinos de segunda y tercera generación realmente necesitan estos libros para comprender mejor dónde se encuentran sus raíces y mejorar su dominio del idioma. Por su parte, Shang Shihua, presidente del grupo editorial Shang Dong, dijo que estos libros donados fueron seleccionados de acuerdo con el gusto y la demanda de los lectores locales. La excelente cultura tradicional no tiene fronteras nacionales. Se pueden compartir entre toda la humanidad. El avance de la sociedad humana se basa en la comunicación y la interacción. Como compañía editorial, tenemos la responsabilidad de representar una excelente cultura tradicional a diferentes países y diferentes personas, que entiendan mejor a China y se familiaricen con todo lo que representa ese país. El barrio de Flushing, en Queens, es uno de los enclaves étnicos chinos de mayor crecimiento en Nueva York. Según el jefe de la Biblioteca Pública de Queens, es una de las más concurridas de los Estados Unidos, con más de 5.000 visitantes diariamente. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.